Como madre sentí miedo, porque uno no sabe lo que de pronto el juez pueda decir, pero gracias a Dios se hizo justicia. Vuelvo y repito, ha valido la pena dos años y ocho meses sufrir y llorar y vivir en fiscalía y vivir aquí en este lugar donde se hacen las audiencias, pero valió la pena porque gracias a Dios ya tengo lo que quería. Sucedió el hecho de que la jueza consideró declarar la culpabilidad y establecer una pena privativa de libertad de cinco años. La verdad que hemos escuchado una resolución que nos ha sorprendido en primer lugar el hecho de que ya se encontraba redactada en la computadora de la jueza. Y hoy, 14 de noviembre, la doctora Fabiola Vega hizo justicia. Se hizo justicia ante la vida de una niña de 20 años. Un hombre irresponsable, ebrio y con una velocidad de 160 kilómetros por hora. Y en ese sentido, aquí está el informe emitido por parte de la Fiscalía General del Estado que se hizo una muestra de orina el mismo día, minutos después en que él es ingresado a la clínica. Y en virtud de ello, las conclusiones que señala la Fiscalía, de acuerdo a la consideración obtenida en el resultado de análisis del suelo sanguíneo, se determina que el individuo se encontraba en un estado sobrio. Le cegó la vida. Gracias a Dios, el día de hoy le han dado prisión, cinco años de prisión. Y tiene que pagar todo lo que yo, las deudas que tengo. Me tiene que pagar las indemnizaciones. ¿Te puede saber de cuánto? De 100 mil dólares. Y mil disculpas si yo lo digo, pero yo tengo una hija y creo que si al día de mañana le pasa algo así a mi hija, yo no tan bien, me sentiría tan mal como ella. Pero que quieras mandar a la cárcel a una persona que no es, cinco años y 100 mil dólares, no me parece correcto. Estamos pidiendo justicia, no plata, señores. Veo fines de semana a mis gordas, trato de estar todo el tiempo con ellas y son las fuerzas. La una es mi pie derecho, la otra es mi pie izquierdo, con la cual yo camino y continúo. Y lo hago por ellas. Cuando me nombran a las gordas, escuché 100 mil dólares, así, mis gordas, ¿cómo hago? Hay que pasar un dinero para ellas. ¿Cómo lo consigo? Si para pasar un dinero para mis gordas me cuesta, me cuesta la vida. Es difícil, es la realidad. Y por esa razón, en base de esta certeza, le impuso una pena de cinco años de prisión conforme al ordenamiento jurídico ecuatoriano y aparte una reparación integral por la suma de 100 mil dólares. Si también el señor de la licorera dijo que Alex no iba manejando el vehículo, la chica dijo también que Alex no iba manejando el vehículo, con todas esas cosas, ¿por qué razón le dan los cinco años más los 100 mil dólares de indemnización? Eso es lo que no entiendo. Esa es la gran pregunta que hasta el día de hoy desconocemos. Sí nos pareció muy sospechoso el hecho, en primer lugar, de que la audiencia fue instalada el día lunes de esta semana, a las nueve en punto de la mañana. La acusadora particular, la mamá de Doménica, no acudió a esa hora. El abogado huyó, parece que la llamaba y mencionó que había tenido un accidente. Y la jueza decide, muy complaciente, esperar a 35 minutos hasta que ella aparece. Primera situación que nos llamó la atención. La segunda situación es que luego de que termina la audiencia, dijimos que tiempo iba a demorarse en deliberar. Y en ese caso dijo que iba a subir a despachar algo en su juzgado y que luego de ello iba a bajar para deliberar y poder dar a conocer su resolución. Luego de ello baja la jueza, inmediatamente abre su computador y comienza a dar lectura a la resolución que ya estaba en su computadora. Entonces, es algo gravísimo lo que se genera en este caso, porque hasta un estudiante de primer año de cualquier facultad de Derecho del país, conoce que cuando hay duda y no hay la certeza respecto a la culpabilidad o responsabilidad de una persona, eso conduce a una sentencia que confirme el estado de inocencia, pero jamás el hecho de que se pueda establecer una sentencia condenatoria como en este caso sucedió. La jueza lamentablemente no pudo, en toda su diminuta resolución, argumentar una sola línea de cuáles eran las razones que finalmente terminaba declarando. Pero no quisiera que alguien que no es culpable y si estamos pidiendo justicia por alguien que se murió, por alguien que es una persona, que para mí era muy importante, quisiera que la verdad que hubiera justicia. No plata. Yo digo la verdad, es que yo no apoyo ni a Alex, ni a esta persona, a Jota, no apoyo a nadie. Yo apoyo a la justicia que se da por la muerte de mi amiga. Quisiera llegar a una verdad, y está bien lo que está haciendo la mamá de Doménica, llegar a la verdad, pero vamos a la verdad, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué estoy peleando, estoy luchando? Porque yo quiero llegar a la verdad. Que lo tenemos en papeles, lo tenemos en papeles. Estamos hablando de un aéreo activado en aquel momento del accidente, digamos cuatro personas en ese momento, el aéreo activado, las heridas de aéreo, de la persona que iba manejando, las tenemos aquí en foto. Por favor. ¿Pueden enseñar qué tienen, doctor? Bueno, es importante mencionar que el día de la audiencia de juicio, una de las testigos claves, testigos presenciales del accidente, como es Ayana Indacochea, mencionó en su testimonio que quien iba manejando el vehículo era Jonathan, no es el señor Alex Pluas. Nosotros presentamos pruebas testimoniales, pruebas documentales, con las cuales indicábamos que Alex Pluas era inocente y Alex Pluas no iba manejando. Incluso la prueba testimonial de un testigo clave, testigo presencial, porque estuvo en el día del accidente en el vehículo, como es Ayana Indacochea, quien mencionó en su testimonio que Alex Pluas no conducía el vehículo, sino el señor Jonathan Punina, porque es un testimonio bajo juramento. Donde ella manifiesta, incluso días después del accidente, en su red social Instagram, menciona a ella quién era la persona que iba manejando el vehículo. ¿Y si ustedes pueden ver? Ok. Miren el tipo de lesiones que tiene en el rostro del señor Jonathan Punina. Tiene quemaduras en su rostro. Porque en primera instancia me dieron por muerto. Así es. Al darme por muerto, la persona que iba manejando, ¿qué dijo? Me imagino, pienso que le pudo haber dicho a la copiloto, ayúdame. Y la otra persona, la que dice que no iba manejando, ¿por qué se fue del lugar de los hechos? ¿Por qué no ayudó a sus amigos que estaban caídos, que estaban en el pavimento ahí en la Francisco Orellana y el otro tirado en la Jorre Delgado que salimos volando? ¿Por qué no nos ayudó? Este señor concurre a la audiencia y dice que luego del accidente él quedó inconsciente, pero estando inconsciente se desembarca del lugar, es atropellado por un tercer vehículo, segundo vehículo, es reconocido por una persona, quien lo embarca en un vehículo y lo lleva al lugar a la discoteca donde habían salido originalmente. Y que luego de ello, al haberse entrevistado con su jefe, deciden una vez más regresar a una de las clínicas del norte de la ciudad de Guayaquil. Y esto nos parece algo totalmente más allá de inverosímil, es otra mentira, en el sentido de que el sentido común nos dice ¿Quién es la persona que desaparece de un accidente luego de que se realiza el mismo? Es justamente la persona que venía conduciendo. ¿No iba manejando Alex Pérez? No iba manejando él. Lo digo ante televisión y que todo el Ecuador se entere, no iba manejando él. Si eran cuatro personajes que iban en el carro, iban Alex, Domenica, Jonás y mi persona. Yo, bueno, no voy a decir en qué lugar íbamos, pero lo que se puede decir es que yo era el pasajero en aquel accidente. Y dos personas, ajá, exacto, yo iba adelante, iba con cinturón de seguridad, por eso yo no salí volando. Y la otra persona que manejaba también iba con cinturón de seguridad, por eso esa persona no salió volando. ¿O vieron de puesto? Claro, para cambiar las evidencias y también cambiaron unos zapatos para echarle la culpa a otra persona.